hoy tenemos una entrevista especial porque tenemos dobles invitados hemos invitado doble por parejas han venido es la primera vez aquí en agilidad ambiental radio que tenemos a dos personas del mundo de las batallas de gallos que nos van a contar un poquito y hablar sobre su experiencia en el mundillo por un lado tenemos a un dj ahora sabréis quién es y por un speaker es la primera vez que hacemos esta combinación no sé cómo saldrá no sé cómo se llevarán entre ellos no sé el tipo de relación que guardarán ahora lo sabremos pero no sin antes saludar a andrea que está con nosotros ahí a la técnica en la pecera como decimos nosotros tenemos también a alom muy buenas alom muy buenas hoy aforo completo aquí hoy aforo completo vamos hasta arriba hay calorcito la gente está en su casa lo está agradeciendo de todo luego tenemos aquí a mario qué tal la verdad que con ganas de la entrevista de hoy estamos acostumbrados a estar dos o tres aquí dentro del estudio y hoy parece esto el metro no apunta con ganita de aprender pero aprender de manos de quién bueno pues ya para los que estéis habéis leído el título tenemos con nosotros a dj fénix y el flow qué pasa chicos yo qué tal qué pasa cómo estamos todo bien todo bien ha costado llegar no no un poquillo un poquillo un nuevo les ha pillado más retirado no sí más o menos sobre todo fénix que viene bastante cargado y luego lo verán y además venimos desde las puntas contrarias de madrid representando madrid total soy la sierra de madrid y este desde luego cerca de ninguno no no ya mancho quiénes son dj fénix y el flow quiénes son dj fénix y el flow pues somos un dj un speaker de especialmente en calle y nada pues nos desolvemos pues yo me desenvuelvo pegando gritos y y moviendo a la gente en el parque y el otro hombre pues el que tengo aquí al lado pues tú sabrás pues nada a ver yo soy fénix pero podéis llamarme como queráis porque la verdad es que me han llamado de todas las maneras posibles me han llamado félix me han llamado ese dj de ahí me han llamado tú que eso es muy común y nada básicamente soy un dj de batallas empecé en calle hace ya pues muchos años pero ahora ya me especializaba un poquito ya he dejado un poquito la patria desde calle como aquí el flow y ya pues me meto un poquito más en el escenario y demás como llegáis en conjunto esa conclusión debe decir bueno pues me voy a aficionar a esto me gusta esto de qué manera empiezan por hablarles un poquito de los comienzos pues yo empecé siendo jurado me empecé a meter de jurado porque me gustaban las batallas me gustaba verlas llevaba yo un tiempo yendo a los parques bajando y tal a ver qué tal estaban las batallas y decidí ser jurado y me estuve poniendo las batallas de mi antiguo barrio ahí de jurado empezando ahí era un criajo todavía y luego pues empecé a organizar en mi pueblo cuando me mudé a mi pueblo empezar a organizar batallas allí por las fiestas de mi pueblo dije bueno voy a organizar una batalla en mi parque y nada se llenó la gente estuve organizando más batallas en mí en mi parque de mi pueblo y nada al final pues bajé a organizar en madrid con este hombre y al final decidí pues dejar de organizar porque era un poco saturado y dije pues mira puedo meter speaker porque cada vez que organizaba pues me ponían yo de speaker bueno está bien está bien el comienzo yo a ver yo empecé en las batallas en 2008 a ser dj yo iba pues como aquella época llevamos un ampli de guitarra recuerdo con un cable que habíamos pedido un cogiendo dinero de los botes para poder enchufar un móvil que en esa época pues el nokia 3310 el express music los ladrillos los ladrillos la clásica mítico que tenía yo ahí metida música descargada el emule o sea estamos hablando ya de otras cosas estamos hablando de cosas míticas si seguimos en esta línea de la entrevista pues vamos haré ese mule podemos seguir a mi me encantaría yo ahí casi no estaba ni pensado pero bueno y desde entonces pues he continuado un poquito tuvo unos años que estuvo un poco más vacío y hace pues cosa de 45 56 ya me metí otra vez en las batallas empecé pues un poquito ayudando a gente como poniendo bases y demás y empecé a trabajar con el flow en una organización que la llevábamos nosotros que se llama drem que estaba ahora por toda españa y demás pues empezamos a organizar nosotros y ahí nos juntamos y ya empezamos a ir a tope también los comienzos entonces me parece bastante curioso porque no es lo común realmente normalmente alguien a lo mejor de las batallas y de primeras se siente atraído por ser ese participante esa persona que mete el post line a lo mejor es un poco como en el fútbol el que dice a quien en principio pretende ser árbitro como fue esos inicios y alguna vez planteasteis también batallar o competir o siempre habéis tenido claro por donde habéis querido tirar yo me presenté una batalla y un rapero mítico de madrid que se llama ares pues llegó el rapeo él me pegó ya pegó un pero un minutazo de cojones llegó la policía nos paró se metió en medio nos dijo que no podíamos seguir empezó a registrar a gente tal y según se fueron sin al final poner multas ni nada me tocó rapear a mí por primera vez y dice bueno pues creo que no es la mejor situación no rime ni una y esto no es lo mío me voy a poner a una palma y también es tan hardcore eres que va la policía en un momento también pasó que los de mi pueblo pues siempre me están diciendo oye presenta toda la batalla no sé qué batalla con nosotros no sé que así siempre me quieren me estaba metiendo cizaña siempre digo oye rapea 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 el flow rapea no sé que ellos me pusieron el nombre del flow también y decía ahí lo intento no 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 y al final no que va es bien si rápido es súper bien ya un par de temas que no va a sacar evidentemente porque es él pero rapea muy bien la tonterías tonterías es complicado realmente el salto de la calle al escenario pues a ver depende en la calle es decir que es mucho 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 más duro porque al final te tienes muchas horas que tienes que llevar mucho material que tienes que llevar mucho peso él se deja la voz gritando y al final son mucho todos los fines de semana muchas horas y de repente como que te dan una oportunidad en escenario por que has estado continuamente con una organización y hacen algo en escenario y ese salto es como muy al principio da mucho miedo porque te sientes como abrumado de repente ves que estás con un altavoz de 100 vatios y llegas a un escenario con mil vatios de potencia y dices dios que hago sabe pero pero si es un poco así al principio como con pies de plomo para no liarla con tal pero en escenarios mucho más agradecido en cuanto al público en cuanto a la gente normalmente normalmente no es los mismos de siempre es otra gente diferente y al final esa gente que te apoya siempre hacen más fácil tu trabajo y hacen que todo esté mucho más tranquilo y no sea tan difícil el salto de calle a escenario a mí no me puedes preguntar mucho de eso me está costando ahondar el salto ya está en alguna otra cosilla pero a mí yo de momento en la calle estoy feliz de momento y en estas situaciones en la que habéis estado ambos tanto escenario calle calle escenario que es lo más surrealista que os ha sucedido que hayáis dicho uff esto lo cuentes donde lo cuentes va a quedar para anécdotas seguro las fiestas de tu pueblo bueno bueno empieza fuerte esto es que hay muchas anécdotas de estas que acaban fatal que dice no pues es que en las fiestas de mi pueblo y como el triángulo de las bermudas y aguas internacionales acabará en algo ilegal está claro pues mira a mí me llama de repente un chaval me dice oye que tenemos una batalla que mi pueblo tras 20 tales va a ser un crack 20 tal y yo vale guay me paso por un lleno del pardillo me voy para allá genial de repente donde es la batalla no aquí tal un asador de pollos la pollería el pollito pio la mejor pollería del pueblo con temática ya habían puesto una como una especie de carpa en la terraza y hacían hicieron como un hueco y pusieron de speaker a una la calle a una persona con enanismo como se diga sí y a otro tío que que yo creo que estaba demasiado borracho como para existir o sea eran las fiestas del pueblo creo que era tercero cuarto día llevaba ya un tiempo una carga una carga importante claro de hecho de los cinco jurados había solamente dos que eran de batallas uno se durmió en medio de mientras le estaban rapeando hay cosas muy muy hardcore o yo que sé en andorra por ejemplo fui a andorra y tuve que dormir en el suelo de una habitación porque no nos dejaron otro sitio y dormimos dormimos en el suelo de la habitación con dos camas individuales con dos personas en cada cama y al día siguiente teníamos la nacional y era como que agua quizás con la ventana abierta porque hacía un calor de cojones en andorra era muy surrealista muy surrealista a mí me pasó que me fui a valencia a una batalla que se hizo el día antes de la internacional de fms y fui de speaker ahí y nada pues yo pensaba a ver yo llegué ese mismo día el evento estuvo bien estuvo muy guay la verdad me encantó me lo pasé muy bien y a la hora de la noche pues yo iba a ir a dormir a un pueblo un poco apartado de valencia y no sé qué pasó que llegué a esa casa había no sé qué movidas que me tuve que ir y acabé durmiendo en un cajero que me dices en un cajero se torció la cosa un poco encima está lloviendo que flipas las típicas lluvias de valencia estas y en cuanto a eventos sí que es cierto que alguna vez tras tantas horas de evento os podéis encontrar de todo y a todo tipo de gente alguna vez habéis tenido que lidiar bueno imagino que sí con faltas de educación o público que sea pesado que vayan malas condiciones y pues el día y no sé qué explique no sé qué o con faltas de respeto alguna vez habéis tenido que lidiar con situaciones complicadas yo no recuerdo no recuerdo algo así sino gente que no está en la batalla y aparece y hace alguna subnormalidad sí pero de gente dentro de las batallas que de repente salte y critique o que la líe por estar borracho no sea alguien del público o cualquiera a ver yo le hago el battle del año pasado en la nacional a ver eso lo hacen en un escenario las fiestas de vicar que hace un festival súper tocho y además actuaba follone que era como súper guay tal y de repente fue bajarnos del escenario y un señor se me quedó mirando y dice tú no vales y se fue y me quedé con cara probablemente por el tono de voz igual no iba en su creo que no en su mejor condición creo que no fue de momento divertido pero la principal figura de las batallas al final son los competidores entonces queremos preguntaros acerca de cómo os tratan las organizaciones respecto a los competidores normalmente cuanto más grande es la organización menos se nota el salto y se nota cuando una organización crece o cuando una organización se lo toma en serio porque no solamente cuida al en sí que viene que es el que pone la cara sino cuida todo el equipo detrás pues yo siempre digo que en las batallas el 50 por ciento son los mcs y el 50 por ciento son todo lo demás los jurados el speaker el dj y los cámaras toda la gente que hace los técnicos de sonido toda la gente que compone una batalla porque al final sin el que los presente las batallas quedan vacías sin mí que pongo bases no pueden rapear sin el técnico no habría vídeos o sea sin el cámara no habría vídeos sin las organizaciones no habría directamente las batallas entonces cuanto más van creciendo sí que se van dando cuenta de eso pero cuanto más pequeñas son las organizaciones más suelen dejar de lado a la figura del speaker y del dj que es un poco también hay organizaciones y organizaciones hay gente que se porta de 10 y hay gente que decido bueno pues ya te tengo a ti pues búscate un poco la vida si a mí lo que me interesa es que batalla de promesas de pdp los que esto que son de barcelona me decían oye mira te pago el viaje te recojo en el aeropuerto te llevo a comer a este sitio pero que lejos de contar con un mayor fondo no para pagarte que se lo curran que te va un chaval y te va a buscar sabes que tampoco hace falta pagarte un uber un cabizaje un taxi sino que puede ir a buscarse claro que recoja el aeropuerto que está en barcelona el aeropuerto está a tomar por culo de la ciudad te recojo y encima te pago el metro no sé qué es que se portan de 10 hay organizaciones y organizaciones y otros pues digo mira ese eres speaker sí vale perfecto te veo ahí he hecho como free beast aquí en madrid a esos que siempre he trabajado dos veces con ellos y siempre han venido en coche a recogerme siempre me han dejado otra vez en casa con todo el material me han ayudado en todo siempre siempre se lo curran con nosotros y gente así que se lo curra pues es un gusto en el tema de diferenciar porque mucha gente lo mejor no diferencia todavía así que tiene la imagen de dj en la cabeza pero diferencias entre beatmaker y dj y qué referentes en cada campo puedes saber la diferencia más clara es que un dj es la persona que la figura de la persona que pone la música ya sea en este caso batallas o rap o que pone las bases o que en una discoteca te pone la música y beatmaker es un ámbito más dentro del rap que es digamos la persona que se encarga de producir esas instrumentales de crear las de cero dentro de lo que tiene en su cabeza pues lo va creando y crea ese ese ritmo que luego el dj utiliza pero suelen ir de la mano no a ver siempre a ver hay de todo porque por ejemplo yo soy bueno ahora desde septiembre soy beatmaker y ha sido dj durante muchos años hay gente como samson por ejemplo que que no era beatmaker que era solamente dj y hay gente que como verse que es las dos cosas y hay gente como bagheera por ejemplo que solamente es beatmaker hay un poco de todo se llama separado pero sí que es verdad que como es el tema de sonido como es el tema de música y demás hay mucha gente que suele estar muy unido a eso y referentes pues a mí me encanta bagheera me encanta hay un tío que es indonesio como beatmaker que se llama riza penjoel así como suena riza penjoel tal cual con jota es increíble además sus beats son de uso libre compone ocho cada semana o sea es una locura de tío y te puede poner una de rap uno de reggae te ponen uno de no metal o sea cumbia trap cumbia trap o sea hay de todo de absolutamente todo y la verdad es que mola mucho lo he usado bastante como dije y luego como dije pues como estoy muy metido en batalla así que verdad que en verse evidentemente está ahí o sónico zone o atenea pero más allá de eso hay muchos otros djs que no tienen apenas referencias que tienen muchísimo nivel hay un chaval cómo se llama esto en getafe que con el que ha hablado alguna vez y tal que se llama oscar que es como dj es espectacular o sea me enseñó lo que hacía y dije venga a dónde vas o gente como dj lobo en en valencia que bueno continuamos con el flow y yo tengo una duda y es a la hora de practicar porque bueno parece más evidente a lo mejor siendo dj pues necesitas un material y demás tú en casa en la calle como la puesta en escena los gritos que a lo mejor en tu casa están hartos de ti también es gracioso es gracioso porque yo practico de esas formas estoy solo en casa y de repente me pongo a gritar y hacer pues yo a controlar la voz más o menos mente es como entrenar la voz entrenar los gritos porque cuando yo por ejemplo cuando grito es como que rasgo la voz y es como que hay que aprender a controlar eso para no quedarte afónico claro para no quedarte afónico y es como estar todos los días gritando y mi madre dice a ver pero puedes callarte ya un rato porfa que los vecinos pues mira son los vecinos y no sé y yo a ver yo en sí hablo alto siempre siempre hablo altísimo que la gente dice oye cállate ya o hablan más bajo pero no lo controlo yo en sí hablo alto entonces no me cuesta pero sí más o menos es aprender a gritar a saber gritar en plan controlarlo bien y al entrenar pues no sé a veces cuando estoy en su casa ya practico movimientos en plan como como moverme por un parque o por un escenario y así y a nivel de frases tienes a lo mejor muletillas favoritas o me llevo estas las tengo es como que cojo un pack y digo mira hoy voy a usar estas o otro día voy a usar otras dirías alguna que es la más repetitiva tienes alguna que que es automática este a pues trage la verdad ya hay un reto para todos los años años avisa y por qué el gita mucho mucho pero la ave está poco una vez me quito al máximo pasar la cámara disparada o no? ¡Ay! 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 Ya está. Perdón, perdón. Tenemos que ir a buscar en el estudio de al lado. Ha debido reventar el... Maravilloso. Estamos haciendo radio. Cualquiera que pregunte, no, tranquilo. Estamos haciendo un programa de... Estamos entrevistando un loco. Qué bueno, qué bueno. Eso, y aprenderte todas las bases. Eso, obviamente, sí. Este hombre coge y dice, mira, tengo esta base, digo. Mándamela. Me la manda, y yo en mi casa, ahí, tirado en la cama, digo, pues mira, me va a prender. Y es una que otra, yo que otra. La misma bases que las tiendas la tengo yo en el móvil. Entonces, pues, es aprendérselas y así no tengo ningún fallo al darle entrada y cosas así, sabes, que es lo más importante, la verdad. Se está poniendo de moda ahora que sea el DJ el que dé la entrada. Eh... Yo creo que una pregunta un poco para los dos. ¿Qué opináis de eso? A mí, fatal. No me gusta. Vale. Siguiente. Invasivo, ¿no? Invasivo. A ver, a mí me da igual porque realmente, si tienes un speaker bueno, vas a ver dónde entrar. O sea, dónde entrar en la base. Y si no la sabe, un buen DJ siempre puede, teniendo las marcas, el coger, hacer un corte, un golpe y entrar directamente y meterla desde el principio sin ningún problema. Realmente, que lo dé el DJ, pues, no... Antes sí que se hacía mucho en Estados Unidos, pero ahora no le veo mucho sentido siempre y cuando eso. El DJ sepa empezar la base cuando él quiera y el speaker saber un poco de música. Claro. Claro, sí. Simplemente, pues eso. Pues estar escuchando temas estas 24 horas del día, bases las 24 horas del día, y por ejemplo, si tengo algún problema en medio de una batalla, digo, ahí va, que no sé por dónde va esta base, le miro y él me dice, 3. Y digo, ya está, 3, 2, 1. ¿Te ha pasado alguna vez de tener un error de gordo que incluso llegue a afectar al participante que entra a la base? Gordo no, porque él lo ha corregido. De verdad, pero que he llegado a tener una persona que está poniendo bases que no es DJ y digo, le he cagado, le he cagado, le he cagado. Y él me ha salvado el culo, lo reconozco. Sí, pero eso pasa una vez cada mil años. O sea, tampoco tengo un problema en dar el tiempo siempre. O sea, en 4 eventos puedo dar el tiempo mal una vez, ¿sabes? O ni eso. Y que al final las batallas son ritmos de 4x4, que sabes seguir un ritmo, un 2, 3, 4, vas contando y sabes dónde entra. El compás más básico de la música. Sí, aquí hasta gente que no esté muy metida en el mundo a nada que eso. Por ejemplo, si vas a 3 o 4 batallas entiendes ya la dinámica y cuándo tienes que meter el 3, 2... Claro, y que ya de pequeñico cuando, imagínate, vas a clases de guitarra te decían, 1, 2, 3, 4... Así, ya está. Y eso es lo mismo con las bases. Es lo mismo, es un 4x4 sencillo, es lo más básico de todo. Sí. Las más difíciles suelen ser trap, pero con esas también siguen el mismo ritmo. Pero claro, el trap tiene un sonidillo que se va repitiendo y dices, vale, este sonido está repitiendo, pero cambia justo cuando va a cambiar el patrón. Ahí. Claro, es aprenderse las bases. Con aprenderse las bases lo tienes. Y también se puede hacer cuesta arriba, por ejemplo, que tengáis, sobre todo para los hosts, bueno, un poquito para los dos, pero sobre todo para los hosts, tener un mal día también. Porque como tú te presentas teniendo un mal día, teniendo un día de mierda, una semana que llevas... Y cómo afrontas ese evento, porque al fin y al cabo, tú, pese al día que tengas, tienes que animar el evento. Ya, a ver, si yo días malos los tengo casi todos. Pero claro, eso es el diferenciado entre personaje y persona. O sea, si yo cuando estoy en una batalla, soy L-Flow. Y luego cuando así fuera una batalla, pues soy Luis. Una persona que sí. Claro, entonces cuando soy L-Flow, soy un personaje que está siempre animado y que tiene que animar por narices, porque es L-Speaker. Entonces, pues, no tengo problemas. Sé enfocarlo. Es como... Cuando estoy en un parque, en una batalla, se me va la mente en blanco todo lo que tengo detrás de las batallas y solo L-Flow, L-Flow, Speaker. Nada más. O sea, que eres de los que diferencian. Dices, no, me pongo la máscara de L-Flow ahora y va a ser lo que va a ser. Luego acaba el evento y ya. Claro, y vuelvo a ser yo, claro. Vuelvo a mi zona y soy yo. En nuestro caso, por ejemplo, los personajes son muy jodidos mantenerlo toda la vida. O sea, tanto él como yo en las batallas somos súper activos. Yo estoy poniendo bases bailando, haciendo que el público se levante, digamos, haciendo gestos todo el rato. Mantener eso en toda la vida. O sea, yo no me lo imagino. Y yo que no me quedo quieto en ningún segundo y que estoy todo el rato gritando que no es quedarme toda la batalla callado. No, no, no. Estoy haciendo pellas todo el rato. Estoy metiendo pellas siempre en todas las batallas y que no me pare de mover. Pues eso hay que mantenerlo, ¿sabes? Si no lo mantienes, es como que dejas de tener esa esencia que tenías tú. Y que lo puedes también usar para evaírte. Que también puedes pensar, bueno, he tenido un mal día, pero al fin y al cabo voy a hacer lo que me gusta. Claro, a mí me ha pasado. Digo, tengo un evento así un poco tocho, pero he tenido un mal día. Pues mira, pues voy a coger ese evento y lo voy a reventar. Y lo revento. Respecto al DJ, te intentas amoldar, si tienes un conocimiento sobre los participantes, que en muchas ocasiones a lo mejor no les conoces, pero intentas amoldarte respecto, ¿esta base puede encajar bien con esta batalla? ¿Estos dos tiran bien por este lado, el doble tempo, tal? Depende de la batalla. Porque hay batallas grandes, por ejemplo, yo que sé, en la Gold Battle Nacional o Internacional que he estado, o en batallas como el Primavera Tompetera o esto, sí que es verdad que tenía las bases todas preparadas para que no hubiese problemas. Siempre tenía todas las bases, más todas las réplicas y tenía bases de sobra por si acaso. Y ahí no suelo modificar mucho porque hay muchas veces que esta ronda es una base a trap, entonces tiene que entrar una base a trap a todos, aunque haya gente a la que no le gusta o no sepa fluirla, lo siento, pero va a todos por igual. Entonces, ahí sí que intento ser esa profesionalidad de tenerlo todo controlado. Pero en otras batallas, más de calle o más pequeñas, entre comillas, si conozco a los dos participantes y a los dos participantes se les da muy bien fluir una base o tener un rollo tal, pues les suelto una base muy de ese estilo para que se luzcan. Porque muchas veces es lo que se necesita, que también los MCs se luzcan y si son dos traperos y le pones un bombocaja duro, pues no lo van a pasar tan bien como si le pones un trap. ¿Sabes? O yo qué sé, o a SRK le pones una base que pueda fluirla como le apetezca. ¿Sabes? Sí. Pero siempre igualando que los dos estén a gusto, porque si es uno de trap y uno de bombocaja, pues ahí lo siento, pero... Eso te iba a decir, ¿hasta qué punto crees que puedes favorecer, o por el caso contrario, desfavorecer a alguien en una batalla si pones una base más acorde a uno que a otro? No, puedes hacerlo totalmente. O sea, una persona que sepa fluir trap muy bien le toca contra una persona que no sabe fluirlo bien, le pones un trap y la has matado. No sé si fue mal una vez que se bajó del escenario porque hubo un contrarrece, si no me equivoco, puede ser que era una base de trap y dijo... Y yo he tenido bases en las que tenía, o sea, batallas en las que tenía todas las bases preparadas y de repente le ha tocado una base de trap en semifinales a una persona que no sabía fluirla y me ha llegado a insultar por no meter eso, ¿sabes? Pues no cambiarla y poner un bombocaja y es como, mira, a ver, la batalla no solamente eres tú, es la otra persona y en este momento, pues por esto, tocaba trap. Pues tocaba trap y si no sabes fluirlo igual no eres tan bueno en sí como crees y igual no te mereces ganar esa batalla, ¿sabes? Cuando en una batalla están apalizando a alguien, ¿cómo reparte los gritos? Yo lo hago muchas veces, pues por ejemplo en las batallas y filtros, que suele pasar eso, que hay gente que es un bueno contra alguien... Que le ha tocado al pobrecito mío. Al pobre chaval, sí. Mal día para él. Pues digo, pues mira, en verdad, en vez de estar gritando al mejor porque le está metiendo una paliza, pues voy a apoyar y voy a más o menos hacerlo como igual. Y al chaval que lo está haciendo pues más mal, en vez de gritarle así como que parece que me estoy sobrando, es como hacer un tipo de pellas para animarle. O sea, para animarle y que se levante más, ¿sabes? Sí. Y pedir ruido cuando termina hacia él. Claro, y pedir ruido, obviamente. Se pide ruido, pero especialmente tienes que como animarle, para que se vaya subiendo. Porque me ha pasado muchas veces que he estado animando a un chaval que le estaba metiendo una paliza y ese chaval luego me vino diciendo oye, muchas gracias por animarme que gracias a ti pues no me he ido tan deprimido de la paliza. Y porque al final, yo creo que tanto los dos, tanto el DJ como el speaker, pueden influir muchísimo, ¿no? Sí. Y entonces tienes que valorar muy bien el saber hasta dónde puedes llegar para no perjudicar en el resultado de la batalla. Claro, claro. Sí. A mí, de hecho, Mr. Ego siempre me vacila con que en la Gol Battle Internacional que le tocaba contra Gaviria y tenía preparada esa ronda una base de trap y una de rap, pues llegó y como Mr. Ego no sabe fluir tan bien trap y Gaviria fluye que flipas, llegó y Gaviria le dio una paliza y siempre me dice me ganaste. Un minutazo de Gaviria fue el que ha hablado de su país y tal. Justo. Pues me dijo, tú esa batalla me la ganaste tú, ¿no? Me la ganó Gaviria, ¿sabes? Siempre es esa coña. ¿Te gusta más DJ Shanshin o Berset? Berset. Sí que es verdad que Shanshin, yo me llevaba mejor con Shanshin, tenía muy buen rollo, pero las bases, como él no es beatmaker, las bases pues llegaba un momento que eran muy repetitivas, eran prácticamente siempre las mismas y se nota mucho más la profesionalidad y el tiempo que lleva Berset en las batallas más que Shanshin. Pero sí que es verdad que Shanshin, a mí me ha dado pena que lo haya dejado porque era un gran compañero y se le ocurraba mucho, incluso en calle hacía, siempre estaba intentando innovar o aprender cosas nuevas para mejorar. Y vosotros vivís los eventos cerquísima, o sea, tenéis todo a nada, centímetros. Quería preguntaros quién es el artista, ya sea tanto en batallas como en eventos de rap inclusive, ¿qué más os ha impactado? Bueno, simplemente todas las batallas que pone batallón, y es un batallón de verdad, pues en persona se vive el triple, se vive el triple y se vive mejor. Entonces, yo que sé, el de la 420 Internacional Callejera, el Itza en Contra Escape, esa batalla por ejemplo, en vídeo es una brutalidad, pero es que en persona era de que estaba saltando como un conejillo de indias. Sí. O sea, era espectacular. Pero sí, simplemente, pues todas las batallas en calle y en persona pues la viven mucho mejor y mucho más. Entonces, no te sé decir exactamente un ejemplo. Yo, fíjate, yo los dos ejemplos son de fuera de las batallas. Uno es que compartí escenario en Córdoba con De La Osa y claro, llegar ahí yo no le conocía entonces, fue antes de que sacase el último disco y llegar, me presenté al DJ, estuve ahí de buen rollo y tal, termina la batalla, me bajo del escenario, yo estaba súper cansado, me siento en una silla y de repente fue escucharle rapear y hacer, Dios mío, ¿este hombre dónde ha salido? ¿Sabes? Estaba muerto, pero me levanté, me puse a saltar, a corearlo, que no sabía ni corearlo y luego con él tomándonos algo increíble, el tío súper majo, la verdad, con esos. Y en otro festival, fuera del rap y de las batallas, con la pegatina. Estuve con Nikone dando en un par de festivales y justo antes actuaba la pegatina y diciéndonos que subiésemos al escenario, luego se quedaron animando, no nos montamos una fiesta. También con Nikone que no es poca cosa. Que Nikone que no es poca cosa. Pues aquí diciendo nombres sobre la mesa, no, no, la verdad. Estaba conectado. Es que casi nada. No sé si conocéis. Bueno, yo encuentro, si es tema, el tema de artistas de temas y tal, pues me gocé muchísimo en directo ver a Socio Ejecutor. Sí, hombre. Esos dos señores, el Celedonio y el Sally Monkey, en directo tienen un directazo, pero un directazo. O sea, son brutales. Y no te sabría decir, en batallas una persona que impresiona mucho por su forma de rapear es classic. En personas como súper impactante, te mete el palo y se queda a gusto. Es brutal. Luego preguntitas que nos llegan desde Twitter como algo que está muy a flor de piel, que es el panorama actual. ¿Y qué cambiaríais? El apoyo. El apoyo tanto de las organizaciones a todo el mundo como de la propia gente a la gente que crece. Porque nosotros sí que lo hemos visto muchísimo de... Yo no era nadie y todo el mundo me apoyaba. Yo empecé a crecer un poquito. La gente me empezó a apoyar un poco, pero sin más. Y de repente pegué un salto a irme a... Pues este año, el año pasado estuve en cuatro festivales, un DJ internacional. No sé si tengo seis o siete nacionales. Y de ese salto pasó a la gente a llamarme vendido, a llamarme de todo, a meterse conmigo, a criticarme. Cuando al día siguiente de la... O sea, la internacional fue un sábado. El sábado siguiente estaba en una batalla en calle, sin cobrar nada, y no notaron la diferencia. Pero yo sí que notaba esa diferencia de gente que antes me apoyaba porque creía que no era nadie, ahora soy un cabrón, soy lo que sea, porque estaba creciendo. Pero eso está pasando mucho incluso con gallos internacionales. Yo, por ejemplo, lo he notado con Stuart, que con el mismo Cacha... O sea, Cacha hace un año... Me acuerdo que la gente decía, no, pero ¿por qué Cacha no gana batalla? ¿Por qué Cacha no sé qué? ¿Por qué Cacha no sé cuántos? Y ahora Cacha es poco más que un apestado, ¿no? Con Jesús el E.C. ha pasado... Con Menac... Muchísimo. Y ahora, ¿por qué se presenta? No sé qué. Menac igual... Que bien lo hace tal, y ahora ha ganado cuatro nacionales este año, y ya no. Ya es que... Ya es que, claro, es que como no se va a meter Sweet Pain, es que Menac... No sé qué. Claro. Pues así pasa siempre, en cuanto creces un poco, y esa toxicidad de ir, digamos, buscándole siempre... Esta persona ha hecho esto que no me gusta, ya lo voy a magnificar, y va a ser podrido el resto de su vida. ¿Sabes? Que no eres capaz ni de fallar la mínima, porque te van a buscar la vuelta, y te van a criticar, y ya no te llaman, te quitan de eventos y tal, por gilipolleces realmente. Lo conoce muy bien eso. Lo conoce muy bien. Entonces, por un lado, destacamos el apoyo, lo que cambiaríamos, y por otro lado... Pues por otro lado, pues yo sí pondría que a destacar el tema de que no haya tantas batallas en todos los findes. Eso que en Madrid, pues joder, tú te metes en Daily Rap y ves cinco batallas en el mismo finde, el mismo día, y casi en el parque de al lado, casi. Sí. Una locura. Y que haya más organizaciones que se lo tomen en serio. Que eso falta muchísimo. La profesionalidad. La profesionalidad, eso sí. O sea, que sí, que una batalla suele pasarlo bien y tú vas a divertirte, pero hay gente que quiere trabajar o se quiere buscar un futuro en las batallas y quiere vivir de ello, cobrar y ganarse dinerillo, ¿sabes? ¿Y qué se busca? Pues ser profesional como en cualquier otro trabajo. Y como comentábamos antes, dos labores muy infravaloradas, las que realizáis. Pero, ¿cuál más? ¿Cuál es la que más desapercibida puede pasar? Y no os peleéis, ¿eh? La mía más. La mía más. Yo creo que host más. Cámara. 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 Pero sin duda. Totalmente de acuerdo. Pero entre las dos vuestras. Yo creo que... A ver. Es que cada uno tiene lo suyo, porque sí que es verdad que la parte de DJ lleva mucho más técnico, mucho más horas de ensayar material más caro para el caso que se le hace, pero se le hace menos caso al speaker. Claro. Entonces... Es más o menos... Un DJ tiene que tener mucho trabajo por detrás, pero luego un speaker el día del evento es el que tiene que explotarse al máximo. Y es la cara visible. Y es la cara visible de todo el evento. Porque el DJ, pues sí, está poniendo las bases y tú escuchas las bases y tal, pero está en un fondo. Incluso a veces le han hecho la putada que ni salen los vídeos. Pero bueno, en sí es él, por el trabajo de detrás que tiene, el tema de llevar toda la maquinaria en buses, con un carrito de la compra de mi abuela y algo así, ¿sabes? Lo que la gente no ve. Claro, lo que la gente no ve. Y luego el speaker, pues el aparecer en el parque y tener que estar dejándose la voz desde el primer filtro hasta la final, que son cinco horas, seis horas gritando con veinte participantes o con ciento cuarenta. Tiene que ser igual. El más inflavalorado es host y ya está. Bueno, no sé. Eso que lo decía la organización. Eso que venga la organización y diga... No es pregunta para nosotros. Comunicado oficial, el más inflavalorado... A ver, paga menos a los... Sí, eso es verdad. Los speakers le pagan mucho menos, sí. Bueno, pues hasta aquí lo que es el apartado de la entrevista. Así que vamos a ir ahora a otro apartado, una segunda parte del programita de hoy. Ahora diremos de qué trata. A dar unas clases, ¿no? A dar unas clases, unos tics para mejorar o lo que no se ve también, otra parte de lo que no se ve de la labor de DJ y quizá la podamos compaginar con la labor de host. Nosotros le dejamos gritar a LFLOW. Si no, nos revienta los oídos. Nos revienta. Vamos a ver cómo conseguimos cómo es de factible con Andrea. Y creo que si te vas al estudio al lado te oyen igual, ¿eh? Creo que probablemente, probablemente. Creo que no ha gustado mucho la idea. A ver, Andrea, yo creo que se va a escuchar bien todo, así que te puedes quitar. Así que ahora volvemos en un ratito aquí en Agilirram Ventana Radio. ¡Gracias!